¿Qué es el budismo? Más que una religión o una mera filosofía, el budismo es un conjunto de ideas y métodos que llevan a la liberación del individuo de sus peores opresores, el odio, la codicia y la ignorancia, ayudándolo a aprovechar su vida al máximo. El budismo es un camino de enseñanzas prácticas. Las prácticas budistas, tales como la meditación, son un medio para que uno mismo se transforme, desarrollando las cualidades de conciencia, bondad y sabiduría. La experiencia desarrollada dentro de la tradición budista durante miles de años creyó un recurso incomparable para aquellos que desean seguir un sendero del desarrollo espiritual. El sendero budista nos lleva a lo que se conoce como iluminación o budierad. ¿Quién fue el Buda? La palabra Buda es un título o un epíteto y no un nombre. Significa alguien que está despierto, en el sentido de haberse despertado a la realidad. El título describe el logro de un hombre llamado Siddhartha Gautama, quien vivió hace 2.500 años en el norte de la India. Cuando tenía 35 años, después de largos años de esfuerzo, logró la iluminación al estar en una profunda meditación. Durante los restantes 45 años de su vida, viajó por gran parte del norte de la India, diseminando su enseñanza del sendero hacia la iluminación. Su enseñanza se conoce en el oriente como Buda Dharma, la enseñanza del iluminado. Viajando de lugar a lugar, el Buda enseñó a numerosos discípulos, muchos de los cuales lograron también este estado de iluminación. Ellos, a su vez, enseñaron a otros y de este modo una cadena ininterrumpida de enseñanza que continúa hasta el día de hoy. El Buda no era un dios ni profeta de dios. Tampoco se declaró como un ser divino. En el budismo no existe el concepto de un dios creador. El Buda fue un ser humano quien, a través de esfuerzos tremendos, se transformó y trascendió su limitación humana, creándose, en él, un nuevo orden de ser, un ser iluminado. El estado de iluminación que alcanzó tiene tres facetas. Uno, es un estado de sabiduría, de ver las cosas como realmente son. Dos, es una fuente de compasión o amor que se manifiesta en una actividad constante para el beneficio de todos los seres. Tres, y es la liberación total de las energías de la mente y cuerpo para que estén al servicio de la mente plenamente consciente. Este concepto de la iluminación no se conoce en Occidente donde tenemos limitados entendimientos de la capacidad espiritual que la vida ofrece. Algunos estudiosos la interpretan en un sentido humanístico como llegar a ser un humano ético y con cualidades morales, careciendo de un orden espiritual. Otros entienden la meta en términos de un dios más allá de todo y creador de las cosas. La meta, en este caso, sería comunión o unión con él. ¿Qué pasó después de la muerte del Buda? El Budismo desapareció de la India hace mil años, aunque recientemente está reviviendo. Asimismo, la enseñanza se expandió hacia el sur, a Sri Lanka y al sudeste de Asia, donde la forma teravada de Budismo aún sigue floreciendo. También se difundió al norte, al Tíbet, China, Mongolia y Japón. Las formas Mahayana del Budismo se practican en estos países, aunque en el último siglo han sufrido mucho de los efectos del comunismo y consumismo. En el último siglo el Budismo ha aterrizado indudablemente en Occidente y muchas personas se han convertido en budistas. ¿Qué enseña el Budismo? El Budismo ve a la vida como un proceso en constante cambio y sus prácticas tratan de tomar ventaja de este principio inherente de las cosas. Esto significa que uno puede cambiar para mejorar. El factor decisivo para transformarnos es la mente y el Budismo se ha desarrollado muchos métodos para trabajar con la mente. Uno de los principales es la meditación, la cual es una forma de desarrollar estados mentales más positivos caracterizados por calma, concentración, conciencia y emociones como la amistad, ecuanimidad y felicidad. Usando la mente clara y positiva que se desarrolla en la meditación es posible tener una mayor comprensión de uno mismo, de los demás y de la vida misma. Los budistas no buscan evangelizar o coercer a otras personas para que adopten su religión, pero sí ponen sus enseñanzas a la disposición de quien esté interesado. La gente tiene la libertad de tomarlo poco o mucho para lo que se sientan listos. Muchas personas toman las prácticas de la meditación o la filosofía de vida del Budismo para mejorar sus vidas sin ser estrictamente budistas aún.